Hola, ¿cómo te va? Vamos a tratar de explicar rápidamente dos conceptos para que entiendas qué es lo que está pasando en la Argentina. El primero es, ¿qué es el Estado? Tenemos Estado cuando tenemos tres elementos, un territorio, una población y un poder. O sea, cuando hablamos de Estado, quiere decir que tenemos que tener estos tres elementos, territorio, población y poder. El poder se divide en tres. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Vos me dirás, bueno, esta es la palabra de Estado. Pero en la República Argentina usamos la palabra Estado para decir que es el gobierno. Pero el gobierno es otra cosa. El gobierno serían los poderes que tiene el Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Vamos a otra idea. ¿Qué son las finanzas públicas? El estudio, para poder contestar la pregunta, ¿qué estudia las finanzas públicas? Las finanzas estudian cuatro fenómenos financieros. El presupuesto, el presupuesto, los recursos públicos, los recursos públicos, el crédito público y el presupuesto público. Son los cuatro fenómenos financieros que estudian las finanzas públicas. El presupuesto, sabemos que es una ley que dicta en un Estado el poder legislativo. Esta ley establece un cálculo de los gastos y de los recursos que va a gastar o va a ejecutar los tres poderes del Estado y van a tener que recurrir al crédito público si hay algunos de estos dos fenómenos. Entonces, cuando tenemos gastos mayores a los recursos públicos, tenemos esta diferencia. Si los gastos son mayores a los recursos, vamos a tener una palabra que dice déficit fiscal. ¿Se entiende? Y si los recursos son mayores al gasto estipulado, vamos a tener algo positivo que se llama superávit fiscal. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué son los gastos? Los gastos son todo lo que tiene que pagar el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El que más gasta, obviamente, de los tres poderes es el poder ejecutivo. En proporción del 100% de los gastos, el poder judicial no gasta más del 3% del presupuesto. El poder legislativo no llega al 2%, vamos a ponerle un 2%. Eso quiere decir que los gastos públicos, en un 95%, lo hace el poder ejecutivo. ¿En qué se gasta acá? Acá se gasta, por ejemplo, en sueldos, tanto de activos, empleados activos, como empleados pasivos, o sea, los jubilados. ¿En qué se gasta? Se gasta en infraestructura, en el mantenimiento de todos los edificios públicos, se gasta en obras públicas, que son los desarrollos, y se gasta en los desarrollos, y se gasta en lo que se llama el desarrollo social. El desarrollo social es el mayor gasto que tiene hoy, son los planes sociales, son las políticas públicas que se hacen para el poder a la gente. Los recursos públicos, ¿qué son los recursos públicos? Fundamentalmente son los impuestos, son los impuestos que cobra el poder ejecutivo, ¿a quién le cobra? A la gente, y a las operaciones de comercio exterior. Fundamentalmente, ¿no? O principalmente. Impuestos a la gente, bueno, el IVA lo pagamos todos, el impuesto al valor agregado, y los impuestos al comercio son los derechos de exportación, son las famosas retenciones, por ejemplo. Son recursos, son impuestos. Con estos impuestos es todo lo que recibe el Estado Lo que cobra el Estado a los particulares Tiene que afrontar los gastos Cuando tiene esta diferencia de acá Es decir, tiene más gastos y menos recursos Y por tanto tiene un déficit fiscal Recurre a este tercer fenómeno financiero Que es el crédito público El crédito público obviamente genera la tan problemática palabra Que es la famosa deuda pública ¿Por qué hay deuda? Porque hay déficit Y tiene que cubrirlo Esta deuda puede ser tanto en pesos argentinos O en dólares Entonces nuestra deuda Tenemos deuda en pesos Y deuda en dólares El otro fenómeno que es el proyecto El presupuesto Es una ley Como les dije anteriormente Que sanciona el poder legislativo Y que el ejecutivo es el que se encarga De administrar Ejecutar los recursos Ahora bien Explicado que son las finanzas Explicado cómo está dividido el Estado Uno dice Bueno, pero Todo el manejo este de plata ¿De dónde sale? ¿Quién controla eso? ¿De dónde sale la plata? Los pesos Hay un organismo Voy a hacer un dibujito acá Que es el Banco Central El Banco Central No pertenece ni al Ejecutivo Ni al Legislativo Ni al Judicial Es un órgano En teoría independiente En teoría es un organismo Este banco Como todos los bancos Se encarga de dar Y de recibir dinero Pero este banco Que es el Banco Central Tiene una función Que no la tienen los otros bancos ¿Cuál es la función De este Banco Central? Tiene algo Que se conoce Como La Casa De la Moneda Este banco adentro Tiene algo que se llama La Casa de la Moneda ¿Qué hace la Casa de la Moneda? Es la encargada De imprimir Los pesos Los billetes Es decir Que el Banco Central De la República Argentina Y todos los bancos centrales Son los encargados De imprimir Los pesos La moneda circulante Con la cual se hacen Las transacciones Que usamos todos En la vida cotidiana Para comprar y vender las cosas Entonces el Banco Central A través de la Casa de la Moneda Emite los pesos Fabrica los pesos Esta es la famosa palabra De la emisión Pero si el Banco Emite los pesos Y es el que fabrica Y es el que fabrica Los pesos Cualquiera podría decir Bueno listo Tenemos solucionado Que fabrique billetes Y nos reparta a todos Obviamente esto no es así ¿Por qué? Porque para que la Casa de la Moneda Pueda imprimir billetes Necesita tener respaldo En el Banco Algo intercambiable Para darle valor A estos pesos Eso es lo que se llama Algo que está en el Banco Central Que son las reservas Entonces A mayor cantidad De reservas El Banco Puede darle la orden A la Casa de la Moneda De que emita más pesos Pero ¿Cuál es la plata Que como cualquier Banco El Banco Central Recibe y da? Hay dos maneras De que al Banco Central Ingresen fondos Uno Son todas las operaciones Que se hacen De exportación ¿Por qué? Porque Un productor Chaqueño Argentino Exporta Sus productos Al extranjero Le pagan En dólares Viene El productor Con sus dólares Y se los tiene que entregar Al Banco Central Y el Banco Central Se queda con los dólares Y le da Pesos Argentinos Que es el uso De la moneda local Cuando hablamos De que los productores Exportan en dólares En realidad Exportan a precio De dólar Y venden su producción A través de las exportaciones Al extranjero En dólares Pero todas las divisas Que son los dólares Ingresan al Banco Central Y el Banco Central Y el Banco Central Les da Pesos Los dólares De las exportaciones Vienen a las reservas ¿Está? Esa es la manera Que tiene el Banco Central De recibir dinero Pero yo también Le dije que el Banco Central Entrega Da Da dinero ¿Dónde da dinero? ¿Cuándo da dinero? Cuando los argentinos Resuelven Importar Sus productos Es la otra operación Entonces El Banco Central Para importar algo Para comprar algo De afuera Esto Acá Son dólares Y acá Se transforman En pesos Es decir Yo importo algo Compro algo afuera Lo traigo Y lo pago en pesos Pero el Banco Central Esa operación Cuando le pagan De afuera Porque es una importación Le tiene que pagar En dólares Entonces El Banco Central Actúa Recibiendo Los dólares De las exportaciones Los transforma A pesos Y se los da A los productores O recibe Los pesos De los argentinos Para comprar Cosas Que Los argentinos Necesitan Importar Desde el exterior Son las dos Entradas Que tiene Como todo banco Como todo banco Este banco Tiene La principal función De establecer La relación Entre cuánto vale Este peso Que está acá Y el dólar Que sale afuera Es el que fija El valor Del peso Que nosotros Normalmente Le decimos El dólar Oficial ¿A cuánto Está el dólar Oficial? En realidad Son los pesos Que se establece Para hacer el intercambio Entre pesos Y dólar Los dólares Siempre son Para los de afuera Y los pesos Siempre son Para los argentinos Entonces Esta distinción De pesos Y dólar Es lo que Hace el banco Como todo banco Yo les dije Bueno Emite Hace los billetes Fabrica Los pesos Se produce La emisión Monetaria Pero tiene que Tener reservas Para hacer esto Entonces El banco Cuando emite pesos Cuando aparece Este problema Del déficit fiscal Alguien tiene que Cubrir Esa zona Esta diferencia Menos Si hay déficit fiscal El banco Tiene que Imprimir Tiene que recurrir A la emisión Tiene que imprimir Los pesos Para dárselos Al poder ejecutivo Para que pague Y cubra Los gastos Porque hay déficit Si el gobierno Llegará a tener En este cálculo Superávit fiscal Los pesos De más Que tiene el gobierno Porque tiene Superávit Vienen también Al banco Y pasan A engrosar Las reservas ¿Cuándo Aumentan las reservas? Cuando hay Superávit fiscal ¿Cuándo aumentan Las reservas? Cuando la balanza Comercial Hay mayor cantidad De exportaciones Que importaciones Esto es lo que Tuvo en su momento El gobierno De Kirchner De Néstor Cuando se hablaba De los dos Superávit De las dos Balanzas Gemelas Que tuvo ¿Por qué? Porque tenía Superávit fiscal Y también tenía Superávit Comercial Es decir Se vendía más De lo que se compraba Entonces El banco central Aumentó Las reservas Hoy la situación Es más complicada ¿Por qué? El banco Les ha dicho A todo el mundo Que no tiene Dólares En sus reservas No tiene Dólares ¿Por qué? Porque está Gastando En importaciones Fundamentalmente Estamos comprando Energía Estamos comprando Gas Gas Y diesel Gasoil Y eso Hay que pagarlo En dólares Que son Hoy Las únicas Importaciones Que se autoriza Porque no hay Dólares Y por eso Salió En lo que se llama El dólar De la soja Para permitir Que los Productores Liquiden Y vendan La soja Para que entren Dólares Con la venta De eso Esta situación Hace que Este déficit Fiscal Sea el Principal Problema Si nosotros Tenemos Déficit Fiscal Tenemos En rojo Esto Uno dice Bueno Hay que pedirle Plata Al Banco Central Y se paga Pero el Banco Central No puede emitir Plata Porque no tiene Respaldo Y se Y si hace Una emisión Sin respaldo Aparece Lo que se llama Una devaluación 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 De qué De los pesos Y los dólares Del valor De intercambio Entre un peso Y un dólar Esa es la situación Que hoy tenemos Otro problema Otro problema Que tenemos Como todos los bancos Dan Dan plata Uno dice Bueno pero Si el banco Fabrica plata Supuestamente La plata Tendría que ir A la gente Pero la plata De la emisión No va a la gente La plata De la emisión Del Banco Central Va a otros bancos A otros bancos Que es la banca privada Esta banca privada Es la que le entrega Los pesos A las personas Ustedes Cuando reciben Algún cheque Del Estado O reciben Fondos Del Estado Siempre lo reciben A través De una entidad Bancaria ¿Por qué? Porque el Banco Central Lo que hace Es entregarle Los pesos Que emite A los bancos Para que los bancos Se los presten A las personas O paguen Las cuentas Por ejemplo La cuenta Del Estado Los sueldos Los planes Las jubilaciones Todos Los empleados Públicos Los jubilados Todos los planes sociales Se cobran A través de un banco privado Y estos bancos privados Sacan la plata ¿De dónde? De la plata Que le da El Banco Central Pero hay otra función Que hace el Banco Central Que no solo es Fabricar pesos Y dárselo A los bancos Para que se lo den A la gente También Pide prestado Plata ¿Cuándo pide prestado? Cuando hay déficit fiscal Volvemos al otro problema ya ¿Qué es lo que genera? Deuda Este banco Cuando pide plata A través de la palabra Famosa Que son los Bonos Los bonos Como es la deuda acá Puede ser emitida En pesos O en dólares Nosotros tenemos Nosotros tenemos Hoy emitidos Por el Banco Central Bonos ¿Por qué? Porque le pedimos Plata prestada ¿A quién? Por ejemplo Al Fondo Monetario Internacional O le pedimos plata Le pedimos plata A los fondos de inversión Que son fondos privados Estos fondos Estos fondos O estos bonos Son en dólares Pero también el Banco Central Pide plata ¿A quién? Le pide plata A los bancos Privados Y le dice Yo necesito A la banca privada Necesito dinero ¿Por qué? ¿Por qué pide plata prestada? Porque no puede emitir Y tiene que pagar el déficit Entonces emite unos bonos Que son Las Lelí Que son Letras de liquidación Estos bonos Que están en pesos También constituyen Una deuda Y esta deuda Obviamente al ser grande Porque se está emitiendo muchísimo Hace aumentar El déficit fiscal Porque aumenta el gasto Hay que pagar las deudas Este viene a ser El juego de la economía hoy Por un lado Tenemos Un gasto muy grande Recursos Que no alcanzan Y tenemos El famoso déficit fiscal Uno dice Bueno, pero hay que reducir El déficit fiscal Sí, hay que reducir ¿Cómo se reduce? Y puede decir uno Bueno, subiendo los recursos Aumentando los impuestos Otro puede venir y decir No, hay que bajar el gasto Y otro puede decir No, hay que bajar el gasto Un poco Y hay que aumentar un poco Los recursos Pero lo cierto Es que la carga tributaria Y positiva En la Argentina Hoy ya Es enorme No resiste hoy Más impuestos ¿Quiénes son los que no resisten Más impuestos? Las personas que viven En el país Porque todo esto Lo paga la gente Lo pagan Las personas Entonces Como tenemos déficit fiscal También tenemos deuda El Banco Central Para cubrir ese déficit Tiene que recurrir A la emisión Pero como No tiene reservas No tiene reservas El valor de lo que emite El valor de lo que emite Hace Que el peso Se devalúe Y si el peso Se devalúa Quiere decir Que cada vez Con un peso Cada vez Se compran Menos cosas A medida que El peso Es devaluado Cada vez Este peso Alcanza Menos Para comprar Menos cosas ¿Por qué? Porque las cosas Están más caras ¿Por qué? Porque los precios Suben Y cuando tenemos Un aumento De precios Generalizados Es decir Que aumentan Los precios De todas las cosas No es únicamente Que aumenta Un poco Un día El tomate Y después El tiempo Está barato Aumentan Todos los precios En general Aparece La famosa Y desgraciada Palabra Que es La inflación Y este es El círculo vicioso Que tenemos En Argentina Porque Uno dice ¿Y cómo En otros países No hay tanta Inflación? Que no tienen Gastos Sí, tienen Gastos Que no cobran Impuestos Sí, hacen Lo mismo Pero hay una Gran diferencia En los otros Países Y no les hablo De Europa Les hablo De Sudamérica Les hablo De Bolivia Les hablo De Paraguay Les hablo De Perú ¿Por qué Esos países No tienen Esta maldita Palabra Que es la Inflación? O tienen Lo que se Conoce Como la Inflación Buena La inflación Buena Tiene que Tiene que tener Entre un 2 A un 4% Anual Y nosotros Estamos teniendo Un promedio De 5 Mensual Y capaz Y capaz Que este mes Que termina Vamos a estar Cerca del 10% ¿Por qué Los otros Países No tienen La inflación? Estados Unidos Que es un escándalo Está por tener El 10% De inflación Y la explicación Es muy sencilla Porque han Logrado Separar La economía De la Política Entonces En el Banco Central Que no Forma Parte De los Tres Poderes Hay Funcionarios Como el Caso De Perú Que uno Dice ¿Qué pasa En Perú? No, bueno Miren El presidente Del Banco Central De Perú Está Desde El 2005 En su Cargo ¿Por qué? Porque los Funcionarios Que están Acá Solamente Se encargan De mantener El valor De la Moneda Del peso De fijar Claramente Esta relación Entre la Moneda local Y los Dólares Y no reciben Órdenes Del poder Ejecutivo No reciben Órdenes Del poder Legislativo Ni del Judicial Por eso Les decía La economía Está Separada De la Política Y eso Es lo que Permite Tener Menor Inflación Hoy en día Tenemos el cambio De un ministro Va a asumir Massa Y Massa Tiene el mismo Problema Que tenía Bataki Que teníamos Guzmán Etcétera Etcétera Para atrás El problema El problema Es que Ahora nosotros O el gobierno O Massa Tiene que resolver Cómo Hace Para que el déficit Fiscal Disminuya O sea Otea O No se le pide Que tenga Superávit Pero si se le pide Que baje El déficit ¿Por qué hay que Bajar el déficit? Y porque El Banco Central No puede seguir Emitiendo Y como las autoridades Del Banco Central No son independientes Sino que responden Políticamente A un líder De turno El presidente Del Banco Central Termina siendo Lo que le manda El ministro O el presidente De economía O el ministro De economía O el presidente De la nación Este es el problema De la Argentina Necesitamos Tener Autoridades En el Banco Central Que sean Independientes Y que exclusivamente Se dediquen A controlar El fenómeno Del valor Del peso Espero que les haya gustado Este video Nos vemos ¡Suscríbete!